Y para ti, cara bonita, somos los Tricoteros Muchachita, tu mirada me seduce Muchachita, tu figura me enloquece Como me gusta, como te mueves al bailar Chiquilina, yo te quiero besar Muchachita, de cara bonita, te regalo el amor que vive en mí Muchachita, de cara bonita, son las chicas más lindas que conocí Muchachita, de cara bonita, te regalo el amor que vive en mí Muchachita, de cara bonita, son las chicas más lindas que conocí Y sigue la fuerza juvenil Somos Los Traicioneros Muchachita Tu mirada me seduce Muchachita Tu figura me enloquece Como me gusta Como te mueves al bailar Chiquilina Yo te quiero besar Muchachita de cara bonita Te regalo el amor que vive en mi Muchachita de cara bonita Soy la chica mas linda que conocí Muchachita de cara bonita Te regalo el amor que vive en mi Muchachita de cara bonita Soy la chica mas linda que conocí Gómbia, gómbia Baila Muchachita, tu mirada me seduce Muchachita, tu figura me enloquece Cómo me gusta, cómo te mueves al bailar Chiquilina, yo te quiero besar Muchachita, de cara bonita, te regalo el amor que vive en mí Muchachita, de cara bonita, son las chicas más lindas que conocí Muchachita, de cara bonita, te regalo el amor que vive en mí Muchachita, de cara bonita, son las chicas más lindas que conocí Es una chinga, muy bonita, oye